Si se separaron hace más de un año pero siempre se mantuvieron cerca y luego de los complicados episodios que protagonizaron Noches de Exceso, que terminaron en una detención para él, una internación para desintoxicarse ella, la primera pista la dio Justin Bieber cuando el domingo pasado le dedicó a Selena Gomez una canción durante su show en Austin, Texas. Pero el galanteo había comenzado antes, tras la gala de los Oscars, él publicó una foto de su ex en la fiesta organizada por Vanity y luego se supo que él se había gastado 10 mil dólares en flores, que le hizo llegar como una señal de suerte de lo mucho que la sigue amando. Y pues ahora subieron un video en Instagram, el ex niño prodigio del pop compartió dos videos en los que se les puede haber ensayado una coreografía muy caliente y ahí están las imágenes.